Aparecen los árbitros y recibimos en la pantalla de Texas Sports a Brando Droguey y a Chacarita al puntero de esta zona B El equipo de Vicó tiene 44 puntos El de Vigieri, 62 unidades Brown que en este campeonato le ganó Independiente en Mendoza y empató en este escenario con Maipú Exacto Carlos y a eso le podemos sumar que empató con Chacarita también en lo que fue su visita a la casa del equipo de Vigieri Fuerza Pucca es la bandera que tiene el plantel de Brown Acompañando a alguien que está todo el día muy cerca del plantel y que bueno se tiene que realizar una operación importante Todo listo, vamos La hora en el árbitro, toca la bola, comienza el juego Para Brown y para Chacarita El pelotón es largo de Jerez Silva La termina sacando Quiroz hacia adelante La venía a buscar, ahora Loba Sano Revienta Caro Torres Otra vez hacia la mitad de la cancha Jerez Silva a la puerta del área Termina respondiendo bien Zanini La viene a buscar Jiménez, pelea Jiménez La termina sacando Kipes, la termina recuperando Ahora Pombo, viene Pombo Y hoy vuelve a la titularidad Quiroz, buen ataque de Chacarita El centro de Quiroz El despeque, le queda a Ricky Blanco, al arco ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Extraordinario Díaz Lo tuvo Blanco, se lo perdió Chacarita En esta jugada Vamos a ver la última acción Con este rechazo Fíjate, apenas se levanta la pelota Le pega muy bien Y no había levantado el banderín El juez de línea Es decir que estaba habilitado Si el rebote caía más cerca En 11 minutos El centro de Perinciolo Sale el arquero El cabezazo afuera Afuera Salió mal Correa Se lo perdió Brown Mal cálculo del arquero de Chacarita Era una pelota que parecía a él Le parecía que podía llegar a ese balón Y sin embargo no es así ¿Cómo puede llegar a cabecear esa pelota? Muy buena ejecución de Salla Vedra Y aparece Va Perinciolo Afuera El remate del zurdo Le pegó el 10 O sea que es de meta que tiene que hacer Correa Buen remate Buena zurda del número 10 Que ya había mostrado su aptitud Su capacidad para pegarle con la pierna izquierda En el centro donde salió mal Correa En el vértice de Hilaria está Coquito Viene para Rodríguez Rodríguez Pelé y gana El centro de Rodríguez ¡Giménez! Pego en el palo Pego en el palo Lo tuvo Jiménez Ver para creer Quiero reventar Lo tuvo Chacarita Pasa de López Perdió Jiménez Todavía se mueve Berruso El arco de Díaz Lo atento que estuvo El centro delantero Una pelota que parecía que no Causaba peligro Y sin embargo baja de golpe Ese balón Está con la marca Fijate Del primer central Estamos hablando de López Y sin embargo se le anticipa Apenas González por la derecha Sigue Blanco Blanco al arco ¡Afuera! ¡Afuera! Bueno En apenas 10 segundos La segunda llegada de Chacarita Se lo perdió Blanco 10 Apareció el número 10 Fijate vos Cómo va quebrando la cintura Amagando Para salir hacia adentro Para su mejor perfil Y sin embargo Lo deja descolocado A su marca Jerez Silva Este es el cabezazo Apenas Fijate Desvía la trayectoria De la pelota No es un cabezazo franco El centro Cómo va bajando Con ese efecto Se le anticipa Al primer marcador central Estamos hablando de López Y César Pide mano el jugador De Brown De Sancho Vani Sí, sí Porque se desvió Hubo un desvío Cuando le pide la pelota A Blanco Hay un desvío Que termina después En las manos del arquero Miren Riqui Está habilitado Define Blanco ¡Gol! 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 Apareció el 10 Apareció Riqui Tuvo revancha Rápido A los 13 minutos Defineó Blanco ¡Gana Chacarita! 1 a 0 De Arobe Toda la categoría ¿Por qué? Fíjate vos Cómo le gana La espalda a Rosales Por ejemplo ¿Qué pasó defensivamente En Brown? Para que encuentre Ese espacio Tan libre Y para que tenga Toda la libertad Y toda la comodidad De un hombre como Blanco Con toda su capacidad técnica No tiene ningún tipo De inconveniente Fíjate vos Cómo ajusta El pie Para que la pelota Vaya de Gastón En el centro del área El número 10 Perdomo Pombo Viene Oscar Blanco La termina sacando Quipés Después Sánchez La terminó regalando Fue a Blanco La levantó Muy bien para Jiménez Define Jiménez ¡Giménez! Golazo ¡Gooooool! 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 ¡Qué chacarita! Apareció el 9 Apareció Jiménez Y le rompió En arco a Díaz Después de un pase Exquisito Del número 10 La habilitación De Blanco Para que Jiménez Diga ¡Qué chacarita! Le gana a Brown En la drogué 2 a 0 Dos detalles, ¿no? Porque fíjate vos Es una caricia Que le hace a la pelota López que cree Que no llega Y sin embargo Le pasa ese balón Y encuentra Se tiene que acomodar Le pega con tanta Precisión Esa pelota Le da ningún tipo Chula soltó Para Coquito Va Coquito Y esto termina En gol de Jiménez González Esto termina En gol de Jiménez El toque al medio Termina en gol de Jiménez Lo tiene Pombo Llega Pombo Pombo al medio ¡Qué chance Desperdició Chacareta! ¡Qué chance Desperdició Chaca! Era gol de Jiménez Pero se lo quiso dar a Pombo Y le armó un lío Bárbaro a Pombo Aníbal Tenés razón En tomarte la cabeza En decir Cómo no fue gol Por no ser egoísta Por no ser egoísta el número 9 Mirá que los centros delanteros Tienen que ser egoístas Era toda de Jiménez Para convertir Es más Yo creo que Pombo Ni imaginó Que Jiménez Le iba a dar Claro Se le acercaba a él Para festejarlo Exacto Va a venir el centro Le va a pegar Blanco Desde la derecha Gana Chaca 2 a 0 Juega Ricky Por abajo ¡González! Afuera El remate de Juan Cruz Saqué de meta Que tiene que hacer Díaz Qué lindo Agarrar una pelota De la manera en que lo hizo Juan Cruz González Viniendo desde atrás Sin mar Viene Coquito Enganchó y pasó Va Rodríguez Y ahora Jiménez Jiménez a pura potencia ¡Jiménez! Afuera ¡Afuera! El remate de Jiménez Se enoja Viseri Está como loco Aníbal Porque no convierte en el tercero Bueno Este Ya es un equipo Totalmente desorganizado Brown de la drogué De mitad de Bien el centro Busca la B Sí Le tiene Belegia Belegia Tapo Correa Tapo Correa Mandando la pelota al córner Tiro de esquina para Brown Pide mano Se vuelve el loco Bien el centro Cabezazo de López ¡Gol! ¡Gol! De Brown Apareció Tomás Apareció López A los 42 minutos Ahora Gana Chacarita Pero 2 a 1 Había tenido una atajada estupenda Correa Que termina en un tiro de esquina Y aquí sí Fíjate vos como salta con facilidad Porque le gana de Thierry De Chaca para la contra Va Obregón Va el zurdo El centro de Obregón El cabezazo al medio de Equipe ¡Santo va! ¡Rosales afuera! ¡Afuera! Piden mano Piden penal Para Truco No pasó nada ¡Lo tuvo Rosales! Casi lo empata a Brown Tiro de esquina Fue tiro de esquina Fue tiro de esquina Sí, sí Se desvió el de Thierry la pelota Se desvió el de Thierry Claramente Fíjate ¿No? Ahí Se desvió El de Thierry Precisamente A ver Si Vamos a ver Si pega en el brazo No, no No, no es mano No, no es mano Pega en el pecho Y le tiró Exactamente Era córner Exactamente Así es Era tiro de esquina Que no vio el árbitro del partido Bueno, Lethierry es otro que llega a la quinta No va a estar el próximo partido Pero no era mano de Lethierry No era penal para Brown Cuando el árbitro marca ¡El final! Del encuentro de Nadrogué ¡Ha ganado!